El jefe del Ejército de Nicaragua realizó el cierre del denominado Plan Cosecha Cafetalera ejecutado en varias zonas del país para proteger la producción del grano de oro en Nicaragua. Este plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera fue desarrollado en los departamentos de Ginoteca, Matagalpa, Nueva Segovia, Madrid, Estelín, Managua, Carazo, Buaco. Los mil efectivos realizaron más de 3.700 servicios operativos. Se brindó seguridad al traslado de más de 8.600 millones de córdobas y más de 3 millones de dólares que circularon como pagos de planilla, compras de café y otras actividades generadas en la presente cosecha. Se visitaron 2.700 fincas y se realizaron 80 reuniones con autoridades municipales y productores durante el desarrollo de la cosecha, logrando un alto nivel de comunicación y sobre todo un alto nivel de confianza, lo que se trabajó en excelentes resultados. Al evento asistieron cafetaleros quienes reconocieron que este importante periodo culminó sin incidentes relativos a la seguridad rural. Una ayuda para todos, como les digo, la seguridad es para todos y todos los que nos vemos involucrados de una u otra forma en la cosecha cafetalera nos sentimos apoyados por el ejército. Esta protección, principalmente a las cafetaleras, que ya no vivimos, como dicen, con desconfianza, estamos con confianza de que podemos salir donde quiera, nuestra cosecha está segura, todas nuestras casas están seguras. Ha sido un trabajo muy excelente y les sugiero que el ejército siempre acompañe a su pueblo, no solamente en la época de cosecha, sino que sea permanente, necesitamos la seguridad permanente. Un buen esfuerzo, una buena coordinación con el ejército, hemos tenido una buena comunicación entre el ejército y también los hermanos de la policía, igual. Los productores, los cortadores, la sociedad en general se sienten satisfechos con el trabajo del ejército. Marcos Medina, Noticias 12.